La verdad es que yo, el día que grabaron el vídeo, yo no estaba allí. Lo vi y cuando lo vi dije, ¡guau! Digo, han captado lo que yo quería expresar con el producto. Lo han sentido, ¿no? Lo han sentido, de verdad. Y digo, qué bonito, qué bello lo que dicen. Qué maravilloso, cómo lo expresan. Con qué palabras, con qué profundidad, ¿no? Y la verdad es que las cuatro, las cuatro sois las cuatro mujeres extraordinarias. Beatriz Peña también es una periodista de belleza de toda la vida, mujer extraordinaria. Y Lorena Verduyán, ni hablemos, ¿no? Pero teneros a las cuatro allí, para mí fue una experiencia de oíros, ¿no? Yo creo que para nosotras también, ¿no? Quiero decir, no quiero hablar en nombre de todas, pero ahora viéndolo me estaba acordando de realmente esa conversación, ¿no? De comentar, de compartir experiencias, de ver en la opinión de la otra o en la vivencia de la otra persona algo que a lo mejor tú no habías caído o no habías puesto la atención. Pero fue una experiencia maravillosa compartir con ellas y sobre todo ver distintos puntos de vista. De edad, de experiencias, de vidas, fue femenino. ¿Y cómo lo viviste tú, la experiencia tuya? Bueno, es que no sé qué más puedo decir porque lo he cantado así. Sí, es que es así. O sea, quiero decir, noté este punto energético, noté como un despertar del órgano, del chakra incluso. Soy una persona que hace poco me ha introducido en el mundo de la meditación y todo el mundo del chakra me interesa y me parece muy revelador y lo siento así. Entonces, sí me conecto con esta parte energética y creo que se decía también en el vídeo, hay una expansión, hay un despertar y el poder energético del producto. Por ejemplo, yo no caí tanto en la parte más cosmética que Beatriz por su experiencia. Pues yo ahí pensé, pues yo no noté tanto esto, pero sí noté mucho esta parte más espiritual, más energética. Y lo comento incluso yo misma, que claro, el cliturio se nos ha enseñado una parte muy pequeña de lo que significa y de lo que es, pero internamente es enorme y creo que tiene un gran poder y realmente noté esta expansión hacia todo el órgano y hacia el interior. Así que, no sé, para mí fue algo novedoso. Luego preguntando, caí también en la menta porque noté este efecto, este… Yo lo noté más progresivo, no tan flash como contabas. ¿Tú lo has usado durante varios días? No, no, lo he usado de manera… Flashes, sí. Tú es la opción de flash. Yo no te he pensado, bueno, tengo pendiente porque no hice este… Sí, 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 hice solo. Sí, solo puntualmente. Solo puntualmente. Y notado este despertar de una manera más progresiva, no de una manera más explosiva, sino… Y con una duración generosa. Así que es verdad que, bueno, empiezas a despertar y dices, uy, 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 y bueno, vas notando este efecto, ¿no? Y la textura también. No noté tanto el efecto cosmético, pero sí caí en lo sensorial, en lo táctil. Es una textura muy agradable. Para mí fue agradable de usar las veces que lo he utilizado. Y también no lo he utilizado en pareja. Tengo ahí pendiente también. Pero sí que decir ese momento de ese momento para mí, ¿no? Este tabú tan grande sobre la sexualidad femenina en general, pero sobre todo en lo individual, ¿no? Todos los hombres se masturban, todos los chicos se masturban cuando tienen 13 años o menos. Pero las chicas es un tema que cuesta de… incluso de compartir con tus amigas. Yo a veces me he dado cuenta en una conversación de chicas y que cuesta y cuesta sacar este tema. Y, bueno, creo que es bonito compartir eso y darse el permiso, que es lo que reivindicamos también desde el feminismo, ¿no? Este permiso. Voy a darme un minuto para mí, pero no para mí, para hacer cosas de logística, sino para mí, para mí. Para estar con tus seres. Exacto. Y sí creo que eso conecta y eso conduce a otras cosas. Y el estar con uno mismo y lo que decía también, todo lo que sea responder a una necesidad de uno mismo, para mí es sanador y te conecta. Y por lo tanto, autoestima, autoconvicción, todo lo que es mimarse, a mí me parece bien y creo que es importante. Muchísimas gracias por tu estima. Vale, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.